Se trata de un fenómeno en auge en nuestro país del que nos congratulamos, el hábito de estrenar en salas documentales de arte, que no sólo ensanchan nuestro conocimiento, sino que nos permiten contemplar en muchos casos obras pictóricas en HD e incluso en 4K. Coincidiendo con el quinto centenario del gran Leonardo da Vinci, el documental Leonardo V Centenario se estrena el próximo 6 de mayo en 112 salas y al menos tres días de exhibición. Una costumbre que en Italia, por ejemplo, está muy extendida. El documental se estrenó en salas de Italia en enero y todavía se está proyectando. Tenemos un público mayoritario de más de 45 años, pero estamos comprobando que Leonardo también atrae a los más jóvenes. Leonardo da Vinci, además de su faceta de artista, anticipó la filosofía y la tecnología actual. El documental Leonardo V Centenario quiere explicar esa herencia, la herencia de un genio universal. Hace unos días pudimos ver otro documental, El joven Picasso, y en breve se estrenará Pintores y Reyes del Prado, conducido por Jeremy Irons. El nuevo documental Mario Ventino, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.